Comenzamos, Don Eddy. Muy bien. Bienvenidos, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos van a acompañar en este curso. Nuevamente es un esfuerzo de participar en la educación en Guatemala. Les damos la bienvenida a todos. En realidad, para nosotros también es un honor poderlos tener y poder compartir con ustedes. El tema que vamos a presentar hoy lo va a presentar la doctora Claudia Cáceres, que es médico oncóloga, y la doctora Jiménez Rodríguez, que es nutrióloga. Ambas con amplia experiencia, Claudia, en el manejo de pacientes con cáncer y Jimena en el manejo nutricional. En realidad es un tema muy interesante. Hace poco, para el público en general, que fue muy bien recibido. Obviamente la información fue bastante general, como esperábamos. Pero este tema de la nutrición, yo en particularmente me intriga, me interesa, me entusiasma, porque yo sí creo, convencido de que hay un impacto sobre lo que, dentro de los hábitos de la persona, la nutrición, el impacto que pueda tener en el estado general de salud y, por supuesto, el impacto sobre el cáncer. Y hay variaciones de cáncer geográficas que muchas veces uno tiene que pensar que dentro de todo, ese cambio geográfico también es un cambio o hábito nutricional. Y aún más hay estudios interesantes sobre regionales, dentro de un mismo país. El cambio de la nutrición, el cambio de la nutrición, el cambio de la nutrición, el cambio de región y, por lo tanto, también de cultura, de dieta, de dieta, cómo eso impacta en los diferentes tipos de cáncer. Nuestros pacientes constantemente nos preguntan la dieta de prevención, la dieta como un método de poder tolerar más fácilmente las terapias y la dieta como una manera de prevenir una posible recurrencia. La literatura tiene información de sobra. Por lo tanto, es interesante. Yo creo que vamos a regresar con más información en el futuro, pero creo que todos estamos esperando esta presentación. Creo que es muy útil para nosotros como médicos, ya en práctica y también para estudiantes. Creo que la dieta no suele comer bien. Tiene mucho impacto e influencia en lo que es nuestra salud y específicamente esta vez en relación a cáncer. Así es que, por favor, Claudia, si podemos comenzar. Tenemos, solo para darles una información, tenemos Q&A, questions y respuestas. Ahí nos pueden ir escribiendo con el Dr. Garzúz y vamos a estarle poniendo atención, contestando algunas preguntas o acumulándolas para que podamos contestarlas al final. Preferimos que sea en el Q&A para que así nosotros busquemos un mensaje. Así es que, bienvenido nuevamente, Claudia, por favor. Sí, buenas tardes. Solo si me pueden habilitar el video, por favor. Sí, buenas tardes. Como ya dijo el Dr. Linares, este tema es de suma importancia, porque sabemos que no solo en el tratamiento del paciente esto va a ser importante, sino también durante todo el previo a el tratamiento y posterior a esto. Solo les comparto ahorita. Ahí estamos. Entonces, el tema que vamos a tocar hoy es el abordaje nutricional en un paciente oncológico. Esto va, sabemos que esto va desde antes de hacer el diagnóstico de un paciente de cáncer durante el tratamiento y después del tratamiento tenemos un impacto importante. Sabemos que el manejo de los pacientes con cáncer, como lo hemos venido platicando desde siempre, tiene que ser en un enfoque multidisciplinario, donde nos vemos muchas especialidades involucradas en el tratamiento. Entonces, ¿cómo nos va a afectar la nutrición o qué enfoque va a tener la nutrición antes de que hagamos un diagnóstico de cáncer? Pues es en la fase de prevención. Sabemos que los factores, existen muchos factores de riesgo, pero sabemos que entre el 90 y 95% de los factores de riesgo son factores que nosotros podemos modificar y entre estos están nuestros hábitos alimenticios, la calidad de comida que ingerimos, los hábitos que tenemos del ser sedentario, el tener un sobrepeso, el ingerir el exceso de bebidas alcohólicas, el fumar y entre otros, pues tenemos otros factores que hemos platicado anteriormente, como es los virus o la exposición a sol, entre otros factores que podemos nosotros modificar. Nos damos cuenta que durante el transcurso de los años o a través de la historia, que la incidencia de cáncer relacionado con obesidad ha ido en incremento en los últimos años, cuando comparamos a tumores que no están relacionados con la obesidad. Vemos cómo tumores que no se relacionan con obesidad y sobrepeso han ido con tendencia a disminuir, pero los que se relacionan con el sobrepeso y la obesidad vemos que cada vez se van incrementando más. ¿Qué tumores están relacionados con el aumento de peso o el sobrepeso? Vemos que el meningioma, cáncer de tiroides, cáncer de mama, el cáncer esofágico, principalmente el adenocarcinoma, mieloma múltiple, cáncer de riñón, cáncer ginecológico, como es el endometrio y ovario, cáncer de colon y recto, cáncer de páncreas, también tumores gástricos, tumores de la vesícula biliar y hepatocarcinoma. Entonces vemos la gran cantidad de tumores que ya se les ha encontrado una relación con lo que es la obesidad. ¿Por qué es que la obesidad ocasiona cáncer? Y esto vemos que en toda esta grasita que vemos nosotros aquí acumulada, se producen esteroides sexuales, se producen citoquinas que van a lidiar lo que es la inflamación, que todo esto cambios en lo que es el eje de insulina que van a llegar a provocar que se puedan producir los tumores. Entonces, lo que nos vamos a enfocar en esta charla es el paciente que ya está diagnosticado con cáncer, cómo la nutrición nos va a afectar en el tratamiento, cómo nos va a afectar en el desenvolvimiento de los pacientes. Sabemos que el cáncer y el tratamiento en sí van a ocasionar ciertos síntomas que van a aumentar el riesgo del paciente de presentar un estado de desnutrición. Y esto sabemos que le puede afectar al paciente de una forma negativa, aumentando el número de complicaciones. Por ejemplo, complicaciones posquirúrgicas, procesos infecciosos, complicaciones a la hora que estamos dando tratamientos, ya sea de radioterapia o quimioterapia, también las complicaciones pueden ser mayores. Va a reducir lo que es la tolerancia a los tratamientos. Hay pacientes que no logran terminar todos los ciclos establecidos de quimioterapia o tienen efectos mucho más tóxicos que pacientes que tienen una nutrición adecuada. Vemos que se disminuye lo que es la calidad de vida de los pacientes y se va a aumentar lo que es la morbilidad y mortalidad. Y todo esto también se va a traducir en aumento en costos de estos pacientes. Vemos que la prevalencia de desnutrición en pacientes con cáncer oscila desde un 25% hasta un 70%, dependiendo de las series que vemos. Existen series que se han hecho en España, en Francia, en Brasil, donde se ve un alto índice, una alta prevalencia de desnutrición en pacientes con tumores. Entonces, vemos que estos pacientes que están a riesgo de tener desnutrición, desnutrición, perdón, solo un 30 o un 60% recibieron realmente un soporte nutricional. Esto quiere decir que les dejaron nutrición enteral o parenteral o solo suplementos nutricionales. Vemos que los médicos realmente no sabemos reconocer la severidad de la malnutrición ocasionada por el cáncer, solo 40%, se ve que el 40% de los médicos no la reconoce, no le presta la atención que debería de tener a esta área tan importante de los pacientes. Y si el médico lo reconoce, muchas veces la familia no le presta mucha atención o no se aboca a las personas adecuadas para poder controlarlo. Se estima que un 10 o un 20% de las muertes por cáncer son secundarias en un estado de malnutrición. O sea, sí es un tema muy importante y que realmente está en las manos de nosotros como oncólogos de poderlo detectar y de referir al paciente desde el inicio del tratamiento y no cuando ya el estado de desnutrición es evidente. Entonces sabemos que tenemos que tomar este tratamiento desde temprano para no dejar que el paciente se desnutra y que esto nos lleve a que no terminen los tratamientos de forma adecuada. Sabemos que existen ciertos tumores que van a tener un mayor riesgo de desarrollar desnutrición y entre estos está tumores de origen gastrointestinales, los tumores de cabeza y cuello, tumores hepáticos, cáncer de pulmón. Sabemos que los adultos mayores tienen más tendencia a tener desnutrición que personas jóvenes y por supuesto cuando se compara por etapas de los tumores sabemos que las etapas más avanzadas estos pacientes van a presentar una mayor desnutrición. Vemos en esta gráfica que está en gris claro son los pacientes que están con estadios metastásicos y los que estamos aquí con un gris más oscuro son pacientes de en etapa 1 a la 3. Entonces vemos cómo la prevalencia de desnutrición según el tumor y según la etapa. Se dan cuenta que los tumores de origen gastrointestinal son los que tienen una mayor prevalencia de desnutrición y principalmente cuando ya están en etapas más avanzadas. Entonces vemos tumores gastroesofágicos, vemos el cáncer de páncreas, también vemos tumores de colon y recto, de las vías biliares y de otras patologías gastrointestinales. Entonces vemos cómo los tumores pulmonares, de cáncer de pulmón, también tienen una alta incidencia de desnutrición al igual que los de cabeza y cuello como ya habíamos dicho anteriormente. Y si se pueden dar cuenta lo podemos comparar con pacientes con cáncer de mama donde realmente la incidencia de desnutrición en etapas avanzadas es baja. Acá en esta gráfica podemos ver la prevalencia ya de caquexia que ya es un grado mucho más avanzado de esta desnutrición. Vemos cómo los tumores gastrointestinales tienden siempre a tener una mayor incidencia de caquexia comparados como ejemplo con tumores de mama. Y si nos damos cuenta este que sobresale aquí son tumores de origen desconocido, de primarios de origen desconocido. Generalmente estos tumores van a estar en un estado metastásico donde muchas veces solo vemos el sitio metastásico pero realmente no sabemos de dónde viene el tumor primario. Existen ciertos términos que tenemos que entender cuando estamos hablando de desnutrición en un paciente oncológico, muchos de estos se sobreponen. Entonces sabemos que una desnutrición relacionada a cáncer va a ser resultado de la activación de lo que es el sistema inflamatorio secundaria al propio tumor. Esto puede ocasionar lo que es anorexia, deterioro tisular y esto va a llevar a la pérdida de peso, alteraciones en la composición de los tejidos y a llegar hasta un deterioro funcional, del estado funcional. Perdón, que esto se quedó trabado. Solo vuelvele a dar clic en la presentación, doctora. Se quedó trabada y no sigue pasando. Se quedó trabada y no 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 se quedó trabada. Sí, ahí está, ahí está. Sabemos que la caquexia es un síndrome de desgaste multifactorial y esto va a haber, donde va a haber una pérdida involuntaria de lo que, del peso, con pérdida de la masa muscular, puede o no puede haber pérdida de la grasa corporal y hay un deterioro funcional del paciente. La sarcopenia, pues, es la reducción de la masa muscular, una reducción en lo que es la fuerza muscular y en el desempeño físico del paciente. Y aquí vemos cómo esto en el transcurso de las etapas se pueden transponer una contra otra. Entonces, ¿por qué es que, como dijimos al principio, pues el propio tumor puede ocasionar esta desnutrición? ¿Y cómo es que la puede ocasionar? Entonces, no solo va a ser por un estado de desnutrición secundaria a la anorexia, sino es una condición compleja donde va a haber una disminución de la ingesta, va a haber una disfunción metabólica y un aumento de los requerimientos energéticos del paciente. Este proceso va a involucrar un aumento de la respuesta inflamatoria, van a haber alteraciones en el metabolismo de los lípidos, también se altera el metabolismo de las proteínas, va a existir una pérdida en lo que es el balance entre la producción y la degradación de las proteínas musculares. Y esto lo podemos ver en esta gráfica. Vemos cómo el tumor va a desencadenar todo un sistema de inflamación. Esto va a hacer que se liberen y la interleucina 6, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. El propio tumor puede mandar señales al sistema nervioso central de anorexia y esto va a hacer que el paciente disminuya su ingesta calórica, como también la misma producción de estas interleucinas puede provocar la anorexia. Entonces, todas estas citoquinas de inflamación van a provocar daño en lo que es el desgaste muscular, lo que ya habíamos dicho que va a llevar a una fatiga y a un deterioro funcional del paciente. Se ve alterado el metabolismo hepático porque el hígado empieza a producir de forma exagerada las citoquinas y esto hace que cuando uno da un tratamiento, una quimioterapia, por ejemplo, se vuelva mucho más tóxica, que no pueda depurar bien todos estos tóxicos y esto va a aumentar la toxicidad al paciente. También va a haber daño en lo que es las grasas, en los lípidos. Entonces, va a haber un aumento de la lipólisis. Hay una lipogénesis, pero la cual va a estar defectuosa. Se van a empezar a depletar lo que son los depósitos de grasa que funcionan como reserva energética. Entonces, lo que hace el tumor es un estado de hiperinflamación que va a conllevar todos estos cambios que llevan hacia la caquexia. Sabemos que no solo el tumor es el responsable de una desnutrición en un paciente con cáncer. Sabemos que los tratamientos que se le puedan dar al paciente van a provocar también efectos de desnutrición. Y esto depende de qué tipo de tratamiento le demos a nuestros pacientes. Ya sabemos que las grandes ramas de tratamiento en la oncología son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia. Y cada una de estas va a tener efectos distintos. Por ejemplo, pacientes que son sometidos a cirugía, dependiendo del sitio que sean operados, van a tener alteración en la masticación o deglución. Pueden tener estenosis esofagogástricas, pueden desarrollar fístulas, pueden tener diarreas, mala absorción de micro o macronutrientes, déficit de vitaminas o un síndrome de dumping. Sabemos que pacientes que son sometidos a radioterapia pueden tener también alteraciones en la masticación y deglución, mucositis o dinofagia, esofagitis, colitis o proctitis. Pueden haber fístulas, puede haber vómitos, diarrea o una enteritis ocasionada por la radiación. Y entre la quimioterapia, pues sabemos que hay alteraciones en lo que es la percepción del gusto. Y esto hace que las personas no coman lo que normalmente comen o alteraciones en el olfato, la náusea, los vómitos, también la estomatitis o mucositis, la anorexia ocasionada por el propio tratamiento, dolor abdominal o cualquier tipo de dolor también puede ocasionar la pérdida de apetito, las diarreas, una mala absorción o estreñimiento. Entonces, lo que es importante es saber que el abordaje que vamos a tener para cada paciente, como se dan cuenta, es individualizado porque depende mucho de la edad, del paciente, del sitio donde se encuentra el tumor, la etapa donde se encuentra el tumor, qué tipo de tratamiento está recibiendo y cuál es el propósito del tratamiento, si es un tratamiento adyuvante, si es un tratamiento puramente paliativo. Entonces, sabemos que el abordaje es individualizado para cada paciente. Y también es muy importante nosotros como oncólogos o como médicos a la hora de tener un paciente oncológico. No tenemos que esperar que paciente realmente esté desnutrido para referirlo a las personas indicadas, sino es de cajón debe ser paciente con diagnóstico de cáncer que tenemos y que sabemos que vamos a iniciar algún tipo de tratamiento. Este paciente tiene que tener un acompañamiento nutricional. No tenemos que esperar que nuestros pacientes se empeoren para poderos referir. Entonces, esto es parte del manejo multidisciplinario que tenemos que aprender a llevar con nuestros pacientes oncológicos. Y con esto finalizo y le doy la palabra a la doctora Rodríguez. Gracias, Claudio. Muy amable. Muchas gracias, Claudia. Ahorita les comparto mi presentación y empezamos. Bueno, gracias, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de la borde nutricional en el paciente oncológico. Así como acaba de compartirles la doctora Cáceres, vemos acá los efectos que tiene el cáncer en sí sobre el paciente y sobre su estado nutricional. Y desde ahorita les voy a dejar el mensaje que quiero dejar a lo largo de mi presentación. Lo voy a mencionar ahorita. Y es básicamente que toda persona que está en contacto con el paciente con cáncer en ese primer contacto debe estar consciente de la importancia de identificar al paciente que está en riesgo de desnutrición o el paciente que está desnutrido. Entonces, no se necesita mucho entrenamiento. Ahí vamos a ver más adelante cuando hablemos del tamizaje nutricional. Incluso se lleva a cabo por el personal que recibe pacientes en los centros de cáncer en otros países. Entonces, no necesariamente tiene que ser una evaluación extensa, sino que simplemente un tamizaje. Y la importancia de todo esto es que la intervención nutricional temprana hace la diferencia. Bueno, la desnutrición en el paciente con cáncer, como ven aquí en este diagrama, se asocia a muchísimas situaciones, desde retraso en la cicatrización de heridas, aumento en la tasa de infecciones, hay mayores complicaciones postoperatorias, mayor mortalidad. Existe una disminución en la tolerancia a la quimioterapia y a la radioterapia. Y esto es importante porque, así como mencionaba la doctora Cáceres, muchas veces hay que retrasar el tratamiento porque el paciente no está en condiciones nutricionales aceptables para recibirlo. Entonces, estamos retrasando todo el proceso. Por otro lado, hay alteración en la función cardíaca y en la función pulmonar. Hay una disminución importante en la calidad de vida del paciente y esto realmente tiene un gran impacto, ¿verdad? En la persona se asocia a depresión, esta debilidad muscular que les quita libertad, etc. Y todo relacionado a la nutrición. Y por último, pues tenemos aumento en los costos. Luego, esto ya lo mencionó Claudia, no lo vamos a analizar mucho, pero sí existen alteraciones que al final se traduce en lo siguiente. Hay más catabolismo, o sea, hay más destrucción de tejidos en el paciente por cáncer. Ya sea porque no hay síntesis de tejidos, quedamos en un balance, digamos, negativo, porque no hay suficiente ingesta de los alimentos. O porque hay depresión de la proteína muscular debido a todo el proceso inflamatorio que ya nos mencionaron. Y además, este mismo proceso inflamatorio nos predispone a pérdida de masa grasa, aumento en las proteínas de fase aguda y esto hace que se produzcan menos proteínas importantes para la síntesis muscular. Y incluso podemos ver resistencia a la insulina en estos pacientes que a veces hasta dificulta el manejo nutricional en ellos. Definición de caquexia, pues tenemos varias, ya lo repasó Claudia. Al final, nos quedamos con lo siguiente. Es el paciente que está perdiendo peso, que no tiene una ingesta adecuada, pierde su masa muscular y está inflamado. Ya sea por PCR, por niveles de interleucinas, vemos inflamación también se asocia a disminución en albúmina, pero es un paciente que definitivamente también está inflamado. Aquí hay otro diagrama, no vamos a detenernos mucho en esto, simplemente lo que ya nos platicaron, ¿verdad? Entonces, como la etiología de la caquexia y esta desnutrición en el paciente con cáncer es multifactorial, vemos sobre todo ese proceso inflamatorio, si nosotros pretendemos mejorar el estado nutricional únicamente con comida o con algún tipo de nutrición, pues no hace sentido que vamos a lograrlo al 100%, ¿verdad? Porque hay otros mecanismos por los que el paciente está perdiendo realmente cantidades importantes de músculo. Entonces, necesitamos mantener en mente que es un paciente que además de ese manejo oportuno nutricional, necesita mantener su masa muscular por medio de un plan, digamos, de ejercicio o fisioterapia. Y aparte, puede beneficiarse de algún tipo de intervención farmacológica que vamos a ver más adelante, que realmente pues no hay muchísimas opciones, pero ahí está. Para nosotros poder brindar el apoyo nutricional de primero tenemos que identificar a los pacientes. Entonces, como dijo la doctora Cáceres, importantísimo estar consciente del estado nutricional del paciente. Es muy satisfactorio cuando uno ve que los médicos pues están conscientes de esto y están constantemente preguntando o refiriendo a los pacientes y no solo de cáncer. Realmente cualquier paciente hospitalizado por enfermedades crónicas, por ejemplo, son pacientes en alto riesgo de desnutrición. Hay muchísimas formas de hacer tamizaje nutricional. No son formas complicadas, son cuestionarios bastante rápidos. Ahorita vamos a evaluar un par. Generalmente son sencillos y de verdad que no importa cuál se elige, la cosa es apegarse a uno. Es implementar una herramienta de tamizaje nutricional en el lugar donde uno está, ponerlo en práctica y así identificar de forma más importante a dos tipos de pacientes. Los que están en riesgo de desnutrición o los que están ya desnutridos para implementar un plan nutricional y los que no es para establecer cómo se les va a dar un seguimiento. Este es el NRS 2002. Este es un cuestionario europeo, una forma de tamizaje. Básicamente evalúa cuatro cosas. El índice de masa corporal, que sabemos que es la relación entre el peso en kilos dividido entre la talla al cuadrado en metros. Si este es menor de 20.5. La pregunta de si ha perdido peso en los últimos tres meses, si su ingesta alimenticia es baja y si el paciente está severamente enfermo. Entonces, al contestar a cualquiera de estas preguntas con un sí, se sigue la siguiente parte del cuestionario que ya es un poquito más compleja, pero no mucho, donde ya se le asignan ciertas calificaciones según la cantidad de pérdida de peso, la severidad de la enfermedad que pueda tener, etcétera. Y así identificamos a los pacientes con una calificación. Esta es otra forma de evaluar a los pacientes por medio de un cuestionario que el mismo paciente contesta. Se refiere a pérdida de peso, ingesta alimenticia, síntomas y su estado de actividad física. El paciente va chequeando los cuadritos. Y luego hay una parte que lo hace ya el evaluador, pero no son cosas complejas. Tiene que ver con el estrés de la enfermedad, tiene que ver con algunos veazgos muy, digamos, sencillos del examen físico. Y ya también se le asigna una categoría al paciente como A, B o C, dependiendo de qué tan desnutrido esté. Entonces, los pacientes, digamos, moderadamente desnutridos o severamente desnutridos son quienes debemos poner más atención. Ya cuando tenemos al paciente tamizado, ya se puede llevar a cabo una evaluación nutricional más compleja. No quiero detenerme mucho en esto porque abarca muchísimo, pero voy a irme puntual a las cosas importantes. La evaluación nutricional ya está hecha por alguien entrenado en el tema de nutrición y se basa en cuatro parámetros específicamente. La antropometría, básicamente son mediciones que se pueden hacer de una forma muy, digamos, sencilla con un clicómetro y ciertos cálculos o con aparatos un poquito más sofisticados como la bioimpedancia. Pero al final, la información que nos da es la composición corporal. Esto quiere decir cuál es el porcentaje de grasa, cuál es el porcentaje de músculo, etcétera, del paciente. ¿Por qué? Porque existen tablas que nos guían y nos dicen si está bajo, si está normal, etcétera. Entonces, eso es la información que nos da esto. La otra parte es hacer una evaluación de la ingesta nutricional del paciente para nosotros tener una idea clara de cuántas calorías está comiendo, cuántos gramos de proteína también está comiendo, qué tipo de alimentos, si es una dieta en papillas porque no tolera nada más, etcétera, etcétera. Luego, pues ya pasamos a la evaluación clínica, donde tomamos en cuenta todos los aspectos del examen físico y si nos vamos puntuales a temas nutricionales, por ejemplo, cosas obvias como masa muscular, masa grasa, pero también temas como presencia, digamos, de un paciente que tiene una fístula de gasto muy alto, que tiene una iliostomía que está dando mucho, que tiene una herida grande. Todo esto nos orienta que es un paciente que calóricamente va a necesitar más, ¿verdad? Y por último, tenemos los laboratorios. En cuanto a laboratorios, también podemos hablar muchísimo. Me gustaría enfocarme tal vez en la parte inflamatoria que ya tocamos, ¿verdad? Siempre estar en búsqueda de esa inflamación por medio de PCR. Ahora ya tenemos acceso a hacer niveles de interleucinas acá. Y por otro lado, también los niveles de albúmina, prealbúmina. Estos se han usado clásicamente como indicadores nutricionales, siendo la albúmina la de siempre, ¿verdad? Pero nos hemos dado cuenta que por su vida media tan larga, no resulta ser como que un examen tan indicador de estado nutricional, sino que más que nada es más utilizado como indicador de inflamación. Es muy sensible a la inflamación. Y muy importante en el paciente quirúrgico, oncológico, como indicador pronóstico, ¿verdad? La prealbúmina es un poquito más útil porque su vida media es más corta. Entonces, nosotros podemos ver cambios en la prealbúmina más rápido, como de seguimiento en el paciente, seguimiento del apoyo nutricional. Desde aquí, hablando un poquito más de la albúmina, desde 1954, Babson publicó que los tumores eran trampas de proteínas y las utilizaban para su crecimiento. Sabemos que toda la inflamación, como les dije antes, tiene un efecto importante sobre la producción de albúmina. Si hay más inflamación, hay menos producción de albúmina. Al ver inflamación, también hay más permeabilidad a nivel vascular. Entonces, se pierde esa proteína de la sangre. Hay mayor degradación, hay más catabolismo. Y como les decía, es muy útil como predictor. No solo de mortalidad, sino que de complicaciones y de duración de hospitalización. Entre más bajos los niveles de albúmina, más alto el chance de alguna complicación. Aquí vemos, este es un estudio grande, retrospectivo en pacientes de cáncer de colon, donde simplemente ni siquiera agarraron pacientes con albúmina extremadamente baja. Son pacientes con albúmina arriba de 3, entre 3 y 5, como ven acá. 3 y 3.5, perdón. Versus pacientes con albúmina mayor de 3.5. Y vemos cómo hay un aumento importante en mortalidad, en trombosis venosa profunda, en uso de ventilador por más de 48 horas, incluso en transfusiones, en regreso a sala de operaciones. Entonces, es un factor importante que debemos poner atención y podemos nosotros en muchos casos tratar de modificar, si tenemos tiempo antes de una cirugía, podemos nosotros dar un plan nutricional adecuado para ayudar a mejorar esos parámetros antes de la cirugía. Vamos a utilizar otro ejemplo, que es el cáncer de cabeza y cuello, solo para que miren el impacto que tiene la enfermedad en sí sobre el estado nutricional. Así como nos comentó la doctora Cáceres, hay tipos de cáncer que son mucho menos, tienen una influencia mucho menos importante en el estado nutricional que otros. Cáncer de cabeza y cuello, se reconoce que tiene un gran impacto en el estado nutricional del paciente y por varias razones. Obvias es su ubicación anatómica, es un paciente que le va a costar deglutir muchas veces, va a tener dolor a la hora de la alimentación, se le va a dificultar comer. Algunas veces se hace el diagnóstico tardíamente por lo que el paciente ya puede estar desnutrido. Por otro lado, el tratamiento, parte del tratamiento puede afectar la deglución como puede ser cirugías extensas o radioterapia. Muchas veces estos son pacientes con un entorno socioeconómico complejo, se asocia el cáncer de cabeza y cuello al alcoholismo, por ejemplo. Entonces puede ser pacientes que en ese aspecto no estén como que bien cubiertos. Y bueno, la cirugía pues también tiene un impacto sobre la nutrición. Si ven, las estadísticas nos dicen que 20% de los pacientes ya están con caquexia, no digamos desnutrición a la hora de hacer el diagnóstico. 32.2% al iniciar tratamiento. Y de 44% a 88% presentan en algún momento desnutrición después de tratamiento con radio y quimio. Por lo que es un ejemplo de cómo impacta la enfermedad en el estado nutricional. Y ver esto que ejemplifica la mortalidad y el peso antes de la radioterapia. A mayor pérdida de peso, la sobrevida en los pacientes va a ser mucho menor. Vemos las diferencias dramáticas cuando no hay pérdida de peso versus cuando hay más de 5 o 10% de pérdida de peso, la diferencia en sobrevida a 5 años. Entonces ahora entremos al tema de manejo nutricional. Bueno, esto es una recomendación clásica y sencilla, pero realmente muy clara y muy puntual. Y es esto, si el intestino funciona hay que usarlo. Muchas veces me preguntan a mí, pero mire y si le damos parenteral mejor, nutrición parenteral, como que si la nutrición parenteral fuera mejor, no es cierto. Hay indicaciones clarísimas para utilizar los diferentes tipos de apoyo nutricional en los pacientes y debemos estar conscientes que lo más fisiológico para el paciente es comer comida por la boca, ¿verdad? Y lo menos fisiológico, lo más caro y lo que más complicaciones tiene es la nutrición parenteral. Claro que hay indicaciones para usarla, pero no quiere decir que si es nutrición parenteral, el paciente se va a recuperar más rápido, va a ganar de peso más rápido o le va a subir la albúmina más rápido. Entonces, este es un cuadrito bastante sencillo de cómo decidir la terapia nutricional que vamos a dar al paciente. Y como les decía, si el paciente puede comer, que coma. La terapia nutricional ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y si no logramos que el paciente ingiera por lo menos del 70% de lo que le estamos dejando y va a depender mucho del paciente, pues optamos por la utilización de un suplemento oral de todos los productos comerciales que existen. Si no es posible la nutrición oral, entonces evaluamos. Si la función intestinal es adecuada, le damos nutrición entera. Y si la función gastrointestinal no es adecuada, no podemos usar el intestino, pues no nos queda otra opción que la nutrición parenteral. Pero queda ahí un área gris de esos pacientes que probablemente tienen una función intestinal limitada. Por ejemplo, tal vez es un paciente postoperatorio a quien se le hizo una resección intestinal importante, por lo que no va a tolerar todo lo que requiere. Tenemos que nutrirlo, pero entonces se le puede dar una parte que sea por la vía enteral y otra parte como suplementaria por la vía parenteral. Las recomendaciones nutricionales en general, en cuanto a calorías y todos esos aspectos, pues buscamos un plan nutricional individualizado, tomando en cuenta las características del paciente, las características de la enfermedad. Luego, la cantidad de calorías que buscamos, como les digo, muy individualizado. Generalmente en el paciente con cáncer, por lo menos 25, 30, y si está muy desnutrido, 35 calorías por kilo día. No es fácil llegarle a las 30 o 35 calorías por kilo, por lo que sí ahí es donde usamos otro tipo de ayudas como los suplementos o ya sabemos qué. En cuanto a las proteínas, pues buscamos de entre 1 y 2 gramos, más o menos, por kilo de peso. Y luego, a muy grandes rasgos, ¿qué es lo que buscamos en la dieta? Buscamos una dieta balanceada con un aporte suficiente de proteína que sea de origen animal y origen vegetal. Se hace mucho énfasis ahora de incluir la proteína vegetal en la dieta. No quiere decir que nos tenemos que volver vegetarianos, para nada, pero tomar en cuenta que es muy sano comer proteína de origen vegetal. Viene de las leguminosas, ¿verdad? Garbanzos, lentejas, frijoles, básicamente. Luego, enfocarnos también en que la ingesta de granos y carbohidratos sean de origen integral, que no sean harinas refinadas y procesadas. Hacer mucho énfasis en suficientes frutas y verduras. Grasas saludables, ¿verdad? Y, ¿de qué se pueden alejar los pacientes? Pues de alimentos procesados, azúcares agregadas o productos que contengan azúcares agregados, bebidas azucaradas, galletas, todo tipo de cosas, digamos, comerciales, se asocian más a productos procesados y azúcares. Y, por último, los embutidos y carnes rojas, que está claro que son sustancias no deseadas y que sí están relacionadas a cáncer, entre menos se coma, mejor. Bueno, como parte del plan nutricional, podemos incluir también los suplementos nutricionales. Hay de varios tipos. Existen los suplementos poliméricos, que son, digamos, los que incluyen todos los nutrientes. Es un suplemento completo que incluye proteínas, carbohidratos y grasas. Luego están los que son un solo producto o un solo nutriente. Por ejemplo, hay suplementos exclusivos de proteína, digamos, de indicación médica, no de esos comerciales de gimnasio. Y luego tenemos todos los suplementos nutricionales especializados. Por ejemplo, hay para pacientes diabéticos, para pacientes con insuficiencia renal, e incluso hay algunos para pacientes con cáncer que incluyen omega-3, por ejemplo, para toda esta parte inflamatoria que hablamos. Otra parte, otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta en estos pacientes es los síntomas asociados que pueda tener que no le permiten comer bien, desde reflujo, que se puede tratar un vaciamiento gástrico lento que se puede tratar también con un procinéptico, el dolor, manejo del dolor, es increíble cómo el dolor les quita el apetito. Entonces, tener todo ese tipo de aspectos en mente para poder optimizar la dieta del paciente. Cuando sí definitivamente no podemos utilizar la vía oral, pues recurrimos a la vía entera como accesos, tenemos el acceso, digamos, por medio de una sonda, una sonda nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal, o si no, ya algo un poco más permanente como la colocación de una gastrostomía o una yeyunostomía. las complicaciones o la razón por la que nos vamos por algo más permanente es cuando tenemos que dejar el apoyo nutricional por más de cuatro o seis semanas, ya que con la sonda existe más riesgo de lesiones a nivel de tabique nasal con perforación o incluso de sinusitis por presencia prolongada de la sonda. Entonces, sí debemos considerar cuánto tiempo va a tener apoyo nutricional del paciente y, por ejemplo, si va a ser un paciente sometido a algún tipo de cirugía, considerar de una vez la colocación de la gastrostomía para iniciar el apoyo nutricional lo antes posible. Ahí está el tema de colocar una gastrostomía profiláctica versus reactiva a la desnutrición del paciente. Idealmente que sea profiláctica. Ventajas de la nutrición enteral está clarísimo que al nosotros dar un estímulo a nivel del intestino mantenemos un flujo sanguíneo al intestino digamos fisiológico y sano y lo más importante se mantienen las uniones estrechas que existen entre las células intestinales. Estas uniones previenen que haya translocación bacteriana y está comprobadísimo que un paciente que tiene nutrición enteral va a disminuir las complicaciones infecciosas aunque no lo asociemos al intestino va a haber menos riesgo a neumonía infecciones intradominales de catéteres etcétera porque las bacterias no pasan esa barrera. Aquí es lo que les hablo estos son cortes histológicos en ratones esta vez con nutrición enteral vemos cómo se mantiene digamos una histología normal en el corte mientras que con parenteral pues se ve como que más aplanado todo y esto es inmunofluorescencia de las proteínas de unión si vemos cómo es el color en los que están con un estímulo enteral versus sin el estímulo enteral vemos la diferencia este es un estudio el primer estudio que se hizo en humanos y son biopsias de intestino distal de niños quienes tenían ileostomía entonces se tomó la biopsia digamos en el pedazo de intestino donde se estaba utilizando donde todavía pasaba alimentación y se tomó una biopsia digamos donde instala la ileostomía antes de cerrarla vemos la diferencia histológica aquí y vemos también la diferencia en la inmunofluorescencia en cuanto a las proteínas de unión en el estado donde se está usando el intestino versus donde no entonces todo esto predispone a qué a la translocación bacteriana y a mayor riesgo de infección pasando a otro tema existe el término de apoyo nutricional preoperatorio en pacientes que van a ser sometidos a cirugía por cáncer buscamos si se puede dar en pacientes que están sumamente desnutridos que cumplen con estos criterios es un apoyo nutricional que se puede dar por vía oral si el paciente puede comer con suplementos nutricionales o incluso por vía naso enteral o en parenteral en caso que no para ayudar a tener al paciente digamos en las mejores condiciones posibles antes de la cirugía el único tema es que esto se sugiere que sea por lo menos 10 días de duración por lo que se realiza en los pacientes en quienes se puede retrasar la cirugía entonces al final en quienes dejamos la nutrición parenteral en cáncer pues como ven se reduce bastante los pacientes que van a ser candidatos a nutrición parenteral y estos son en quienes definitivamente no podemos usar el intestino por ejemplo pacientes con enteritis severa por radiación pacientes con obstrucciones intestinales ya sea por el tumor por carcinomatosis o por cualquier razón pacientes que quedan con un intestino corto y en quienes tenemos que suplementar la dieta oral con parenteral pacientes con fístulas depende mucho de la ubicación de la fístula hay pacientes que si se les puede dar de comer si es más proximal o se les combina entre nutrición enteral u oral más nutrición parenteral complicaciones como kilotórax por ejemplo y luego entra un tema digamos amplio que es el cuidado del paciente terminal en casa donde entra ya todo ese tema ético de qué hacer con este paciente en mi opinión y experiencia creo que hay que individualizar mucho al paciente que está en la etapa terminal hay algunos que sí optan por la nutrición parenteral para estar digamos con más fuerza y en mejores condiciones y en ellos pues se puede platicar de esto largo y tendido con el paciente y con la familia y considerarlo acuérdense que siempre existen las complicaciones del uso de nutrición parenteral desde infecciosas digamos a la hora de colocación de un catéter etcétera por lo que debemos de tomarlo en cuenta en cuanto al tratamiento farmacológico que les hablaba al principio para ayudar en el tema se han utilizado muchos medicamentos no se han obtenido resultados muy alentadores más que con los esteroides y con el acetato de megestrol que es un progestin con los esteroides tenemos la situación que los esteroides pueden utilizarse por un tiempo corto tienen efectos adversos que ustedes ya conocen por lo que no vamos a obtener un efecto a largo plazo y luego el acetato de megestrol tal vez es el medicamento con el que mejores resultados se han obtenido este ha probado aumentar el peso en los pacientes como vemos en este metanálisis sin embargo no ha habido mucho cambio en mortalidad y tampoco en calidad de vida entonces pues son son temas donde hay mucho que discutir hay mucho que hacer todavía faltan más estudios tal vez más robustos y más grandes para determinar qué tanto puede ayudar el acetato de megestrol pero en lo personal si he visto buenos efectos hay que tomar en cuenta que puede asociarse a tromboembolismo por lo que hay que tener cuidado al utilizarlo y saber en quiénes sí puede estar usado en quiénes tiene contraindicaciones y por último quiero tocar este tema que ha venido a ponerse muy de moda en nuestro medio a nivel general no sólo para cáncer sino que también para diabetes pérdida de peso etcétera y es la dieta cetogénica nos vamos a ir puntuales porque no se trata de hablar de esto únicamente en lo que se basa la dieta cetogénica es que las células cancerosas su vía principal para obtener energía es la glucolisis por lo que necesitan glucosa al nosotros dar un aporte bajo muy muy bajo de carbohidrato o sea glucosa es un ambiente inhóspito para esta célula es un ambiente de estrés metabólica para las células cancerosas y probablemente no sobreviven entonces se ha hecho la hipótesis de bueno dar una dieta cetogénica que consiste en un 90% de las calorías que provienen de grasa 8% de proteína y 2% de carbohidratos tomen en cuenta que una dieta digamos normal lo que aportan los carbohidratos es de 50 a 60% de todas las calorías entonces como ven es un cambio bien drástico en la alimentación otros sitios donde se cree que actúa la dieta cetogénica es a nivel de angiogénesis de moléculas de señalización metabolismo de aminoácidos metabolismo mitocondrial se han hecho varios estudios preclínicos donde si se ha visto un efecto a nivel de disminución tumoral sin embargo existen efectos adversos importantes el paciente que entra en una cetosis así inducida por una dieta cetogénica pues no es no es una sensación bonita se sienten mal se sienten mareados les da náusea se estriñen por otro lado al no comer un montón de verduras frutas etcétera porque están restringidas existe el riesgo de deficiencias nutricionales entonces no es tan sencillo como pareciera y bueno pues los estudios que existen ya en las fases clínicas como ven ustedes acá falta ¿verdad? si ustedes miran los tamaños de los grupos a estudio muchos son reportes anecdóticos de un par de casos uno o dos se ha hecho mucho en glioblastoma en niños también astrocitomas en niños donde anecdóticamente han visto disminución en el tamaño del tumor en 20% por ejemplo sin embargo pues definitivamente necesitamos más evidencia para para poder utilizar permítanme aquí que no sé qué pasó bueno con esto terminamos con los mensajes para llevar y realmente es lo mismo que dije al principio lo más importante que quiero que se lleven a su casa es que el paciente con cáncer o incluso cualquier paciente que nosotros vemos en un entorno hospitalario en un entorno clínico son pacientes que se les debe hacer un tamizaje nutricional para identificar quienes están en riesgo desnutrición o quienes o quienes están desnutridos en cáncer queremos establecer un plan nutricional lo antes posible para para ayudar al paciente y así mejorar tanto su respuesta al tratamiento como su calidad de vida es importante implementar una herramienta donde uno está usarla ponerla en práctica y así mejorar muchísimo el estado de nuestros pacientes muchas gracias muchísimas gracias a ambas expositoras doctoras muchísimas gracias excelentes exposiciones y vamos a entrar entonces al área de las preguntas y como está ahí fresquecito el tema de las dietas keto que producen ketoacidosis al final no creo que nos queda muy claro falta mucha evidencia para saber si sí o no pero pero en algunos sí en algunos no qué parámetros usamos para escoger al paciente ideal o el paciente que pregunta mire doctor será bueno que haga esta dieta es difícil ahorita y así como que establecer quiénes como les comenté si se está usando digamos en pacientes con glioblastoma donde han visto cierta reducción importante del tamaño del tumor sobre todo que son tumores que crecen a veces tan rápido ¿verdad? entonces sí en esos pacientes se ha visto cierto beneficio que yo me anime a decirle a un paciente que me refieren a mí ah démosle cetogénica así de entrada no está tan como digamos tan recomendado usar apenas están empezando ahorita un estudio que se llama KetoComp está llevándose a cabo en las fases iniciales pues por lo menos lo que han demostrado es que es tolerada por los pacientes pero ni siquiera han entrado a respuesta al tratamiento todos esos resultados todavía faltan algo curioso es que estas dietas se usan para bajar de peso también ¿verdad? hacia nivel popular y en pacientes con cáncer lo que se ha visto es que no han bajado de peso incluso hasta ganan peso como cambian sus hábitos y empiezan a comer más grasa y todo empiezan a ganar peso y los pacientes con cáncer que estaban con sobrepeso empiezan con la dieta cetogénica y les mejora muchísimo su peso y su perfil metabólico baja en los niveles de azúcar mejora resistencia a la insulina mejora perfil de lípidos entonces pues ahí hay muchísima tela que cortar y mucho que investigar creo hay una adicional a esto que pues es poco sostenible o sea no mucha gente logra de quedarse o continuar con esta dieta tanto tiempo entonces eh pues a la hora de recomendarla pues pues no no se puede decir en un mes solo con que la haga un mes ya estuvo ¿verdad? exacto hay que seleccionar bien al paciente creo yo no es así de fácil los efectos adversos las deficiencias hay que estar muy muy encima del paciente pero creo que es algo que ahí está y como que hay algo ahí que que viene en camino ¿verdad? hay que estar pendientes de esos resultados y y si sí pues empezar a ponerlo en práctica ok eh otro de los mitos que ya abordamos en el webinar pasado pero igual para nosotros los médicos muchas preguntas nos dan es sobre los lácteos con el paciente con cáncer ¿sí o no? bueno como nos vamos a basar en evidencia ¿verdad? no hay nada que diga que no se pueden o que aumenten el riesgo o que aumenten digamos que empeoren la enfermedad de alguna forma no tenemos evidencia por estudios tenemos evidencia que tal vez los lácteos que no sean como que la única opción de proteína o que no no recurrir a tanto lácteo cada vez nos nos separamos un poquito más de los lácteos el ser humano es el único digamos animal en la tierra que toma lácteo por el resto de su vida y de otra especie entonces algo ahí no hace mucho sentido ¿verdad? todos los todo el resto de animales consumen lácteos en el primer año de vida así mucho y hasta ahí llegó entonces balance ¿verdad? balance si se va a escoger un lácteo que tal vez sea una porción diaria no más que eso y un lácteo con no mucho aporte de grasa saturada si es que hay un problema además metabólico sí para muchas cosas incluyendo los lácteos creo que simplemente sentido común y ningún exceso es bueno nosotros no por lo general no prohibimos nada pero tampoco fomentamos de que se coman cantidades exorbitantes de ningún de nada como cirujanos siempre nos encontramos en el paciente con cáncer sobre todo gastrointestinal que tiene precisamente sarcopenia o caquexia pero probablemente la mejor opción que tiene es cirugía y creo que nos tocaste un poquito pero tal vez en planos un poquito y obviamente para tener los mejores resultados y que no tengamos fugas anastomosis no tengamos complicaciones en cicatrización etcétera pues lo queremos llevar a la sala con las mejores condiciones pero yo quisiera que tocaras el tema de que aplicar albúmina no es la solución o aplicar la nutrición para enterar dos o tres días tampoco es la solución entonces como tú dices mientras el intestino se puede usar pues se debería usar aunque nos tome un poquito más de tiempo no sé si compartas esa opinión totalmente de acuerdo con usted es realmente es satisfactorio saber cuando cuando el resto del equipo médico está consciente de esa parte nutricional y consultan semanas antes tengo planeado una cirugía con este paciente su albúmina es baja ha perdido 10 libras es otro es otro camino que toma el paciente cuando uno puede pues darle un plan nutricional darle un suplemento ya sea completo o solo de proteína y en ciertos casos incluso que el paciente tal vez por la enfermedad de base no está tolerando al 100% esto ya obviamente pues hay que analizar costos etcétera pero se puede ingresar al paciente ya sea colocar una sonda si se puede usar el intestino o colocar un catéter y dar nutrición para enterar preoperatoria y esto está más que comprobado que el paciente desnutrido va a mejorar mucho sus resultados perfecto muchos de los medicamentos e incluso el cáncer en sí puede causar náusea y claro que tenemos muchísimos y muy buenos y eficaces medicamentos para tratar la náusea pero pregúntanse alguna los alimentos que pudieran disminuir la náusea sí sí existen como recomendaciones para náusea básicamente uno recomienda comer en poca cantidad varios tiempos de comida al día no porciones grandes sino que porciones chiquitas las grasas disminuyen el vaciamiento gástrico por lo que si el paciente está muy sintomático aunque necesita la grasa porque es parte esencial de su alimentación si queremos ayudar un poquito con la náusea pues sí restringir alimentos con grasa por lo menos un tiempo en lo que mejora esa situación existe digamos utilización de productos como naturales como jengibre todo eso la verdad que funciona funciona hay que probarlo con toda la parte obviamente farmacológica pero por lo menos esas modificaciones quitarse cosas muy irritantes que usualmente pueden causar molestia pues obviamente no usarlas y una dieta más sencilla si es muchísima la náusea se puede pasar una dieta en papillas o incluso una dieta líquida unos días en lo que eso mejora creo que Isa tú crees como sobreviviente de cáncer Isabel Gerbrugger creo que quería comentar algo al respecto de eso Isa gracias como bien dice Jimena todos los dulces evitar las cosas ácidas yo creo que esas son las mejores cosas muchas veces los medicamentos pueden llegar a apoyar en las náuseas hasta cierta manera pero en otros temas no calma nada la náusea más que comer bastante tiempo quitar las cosas ácidas y la grasa la grasa aumenta muchísimo la náusea en pacientes excelente otra opinión otra pregunta que que nos han hecho en otros webinars también es sobre los famosos productos que vemos afuera ahí de Farmalat y el inmunocal y el Oconex y todos esos que los obviamente los los promueven como como milagrosos y y como que les va a quitar a uno absolutamente cualquier síntoma verdad creo que el otro sabemos obviamente la opinión de ustedes es importante pero es algo que no tiene suje sustento de ninguna evidencia de que funciona y mucho menos para eliminar tumores pero tampoco creo yo para eliminar ni problemas ni para disminuir la la caquexia o la sarcopenia verdad totalmente de acuerdo nos basamos en evidencia en estudios robustos con con resultados etcétera para nosotros poder implementar algo y hasta que cada uno de estos productos no puedan pues presentar toda esta evidencia pues es complejo verdad no es algo que voy a a recomendar del día a día Claudia la mayoría de los tumores pues se asocian a la pérdida de peso de nutrición y todo pero hay algunos que en los que si aumentan de peso como sobre todo el cáncer de mama y están preguntando ahí pues cuáles son los mecanismos por los que a pesar de que se está recibiendo quimioterapia asociada a todos los efectos secundarios muchas de las pacientes con cáncer de mama aumentan de peso y vemos esto pasa en pacientes con cáncer de mama también vemos en pacientes con cáncer de próstata o pacientes con cáncer de ovario donde vemos que el paciente en vez de bajar de peso vemos un aumento de peso durante el tratamiento mucho de esto si se dan cuenta son tumores que están ligados a hormonas entonces la quimioterapia por ejemplo en cáncer de mama puede llegar a inducir a la paciente a una menopausia porque inhibe todo el ciclo menstrual inhibe los ovarios y la paciente puede entrar a una menopausia sabemos que durante la menopausia existe por la inhibición misma de las hormonas un aumento de peso y también porque muchas pacientes con cáncer de mama reciben tratamientos que inhiben estrógenos posteriormente entonces esto las lleva a aumentar de peso siempre es una queja de pacientes con cáncer de mama que no pueden bajar de peso pero muchas de ellas están con algún medicamento que inhibe los estrógenos y esta es la causa nos preguntan ¿qué opinión les mereces sobre el uso de la marihuana y de productos asociados que sean la verdad que sí hay suficiente evidencia de que sí ayudan al aumento del apetito y si tienen alguna experiencia con el uso de los estrógenos en lo personal no tengo experiencia basta con esto tal vez un par de pacientes que por decisión propia ellos lo han usado más que nada tal vez para otros efectos no tanto la parte nutricional las últimas guías tal vez los últimos que publicaron guías de tratamiento nutricional en cáncer son es la sociedad europea de nutrición enterral y parenteral que fue hace creo que tres años no lo recomiendan como tal para mejorar el apetito como parte del armamentario para para el paciente oncológico en este momento individualizarlo bien digo yo o sea no no recomendar el uso rutinario pero tampoco está contraindicado o sea no es que vaya a tener efectos ni contraindicaciones ni medicamentosas con otros tratamientos que se hacen con quimioterapia ¿verdad Claudia? tampoco interacciones medicamentosas es lo que quise decir ¿verdad? así es Claudia ¿verdad que no? si no no tiene interacción con la con tratamiento de quimioterapia o sea no correcto y y una últimamente con todo el boom de la de los tratamientos inmunológicos y todo ha resurgido porque siempre hemos sabido que el intestino en realidad es un es un órgano inmunológico es probablemente los del órgano que más despierta una reacción inflamatoria una reacción inmunológica y siempre se ha dicho y obviamente de tiempos ancestrales de que el intestino si uno está bueno de la panza uno está bueno el intestino le va a ir muy bien y entonces sugieren algunos que se tengan suplementos o probióticos o ese tipo de de medicamentos para mantener siempre una flora saludable y que las vellosidades puedan estar siempre porque al final de cuentas en el paciente oncológico muchas de las causas que causan muchos de los organismos que causan sepsis vienen finalmente del intestino y el intestino es nuestra primera línea de defensa ahí entonces que debemos de tener y lo están diciendo hasta con COVID que por eso estaban dando la citromicina y ese tipo de cosas porque tenían menos chance de infecciones entonces mantener el sistema inmune local del destino parece ser pues obviamente beneficioso ¿se puede recomendar el uso de algo que estimule eso? Creo que sí puede ser útil en algunos pacientes como usted bien lo dijo ayudan a modular una respuesta digamos inmunológica muy importante en los pacientes creo que hay que ser cautelosos para usarlos en el sentido de los pacientes que están al revés inmunocomprometidos ¿verdad? porque así como son bacterias buenas pues en alguien inmunocomprometido puede ser complejo su utilización de hecho digamos en pacientes de intensivo ya no se usan como antes así todo paciente con diarrea ahí van los probióticos por esa razón son pacientes que tienen algún grado inmunocompromiso por lo que se quiere ser un poquito más cuidadosos existen metanálisis en radioterapia por ejemplo en cuanto a uso de probióticos y no hubo mucha diferencia de usarlos o no para diarrea en radioterapia sin embargo creo que hay algunos pacientes que si se pueden si se pueden beneficiar ¿verdad? si es una diarrea aguda relacionada a algún antibiótico que se usó o algo así pues podría podría darse el tratamiento ok pues creo que hemos bueno aquí hay una última si el zinc puede abrir el apetito el uso del zinc si existe cierta evidencia sobre todo en niños no está de más probarlo la verdad tener cuidado que si es un poco irritante el zinc puede ser irritante y generalmente son pacientes ya polimedicados con sintomatología gastrointestinal si un paciente es sano porque a veces por ejemplo pacientes atletas o algo así que me comentan que están tomando zinc les molesta el suplemento pues tener cuidado al usarlo pero no hay evidencia como tal en cáncer que se utilice para eso no no pues bueno creo que hemos llegado al final de otro webinar más de nosotros por parte de íntegra les queremos agradecer a todos su su asistencia que se han tomado tiempo en la tarde para aprender un poquito de nosotros muchas gracias Claudia muchas gracias Jimena y tal vez unas palabras de cierre tratemos de usar el intestino siempre y cuando se pueda el intestino es la mejor vía y no tengamos miedo de poner una sonda o poner una gastrostomía porque esa va a ser siempre la mejor vía que debemos explorar antes de ser más invasivos los invitamos para que dentro de dos semanas se junten a nosotros ahorita estamos en el mes de la concientización sobre el cáncer de cabeza y cuello y vamos a platicar sobre lo que el médico general debe saber acerca de este tipo de cánceres que lo estamos viendo con bastante frecuencia sobre todo lo que es relacionado a tabaquismo y lo que es relacionado al virus del papiloma humano y para eso vamos a tener a los exponentes que ustedes pueden ver ahí en el próximo miércoles 5 de agosto de nuevo muchas gracias a todos y gracias a los presentadores y que tengan feliz tarde de noche gracias Gracias por ver el video